Música 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 ¡Ay, ay, la señora Merida! A ver, acá son guaylas, ¿sabes lo que saben? Saben guaylas, ¿no? ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, ay, la señora Merida! 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 ¡Ay, la señora Merida! ¡Ay, la señora Merida! ¡Ay, la señora Merida! ¡Ay, ay, la señora Merida! ¡Ay, ay, la señora Merida! ¡Ay, ay, la señora Merida! ¡Ay, 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 la señora Merida! ¡Gracias! 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 Toda la gente la quita el día... ¡Ja, ja, ja! La patea basura, la patea basura La patea basura Acá no más, acá no más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.